Buen ataque del Balcánico y Rafa ahí se quedó mirando la bola sin ir a buscarla. Yo creo que pensaba que tal vez se iba afuera y en el último momento vemos como cae dentro. Pero daba la impresión que no iba a entrar. Bueno, esos son los cambios que está buscando un poco Djorkovic. Vamos a ver repetido ese último punto. Como busca esa bola cortadita, esa dejada, le lleva las puertas del 2-5. Bueno, aquí se movió Rafa. Es raro eso en Rafa. Sí, dos veces ya en este juego. Antes, bueno, parecía que la bola a lo mejor no entraba, pero en este punto el que lucha todo, la verdad que a veces no está mal. Vas 5-1, el juego tranquilo para tu contrario, no te desgastes. Mejor dejas el punto pasar y ya te concentras en el siguiente juego que vas a sacar para el set. Bueno, pues a ver si Rafa remata la faena. Insistimos, un marcador algo engañoso que tenemos aquí, pero veníamos de un torneo donde Djorkovic volvía a ser un auténtico depredador por la pista. Había ganado los 40 servicios, los 40 juegos con los cuales se había acercado a esta final. Y aquí, con un plis-plas, Nadal sin hacer su mejor tenis ha conseguido dos breaks. De ahí que Djorkovic se haya descentrado. Y lo extraño es que Rafa pues esté como dejando llevar. Tampoco tiene ese gesto de chispa dinámico que le hemos visto otros días, sobre todo el día de Hoyer Federer en el semifinal, donde hizo un partidazo. Cada partido es diferente. El jugador con el que está hoy en frente, que es Djorkovic, no tiene nada que ver a lo mejor con Federer. Entonces, bueno, pues esas sensaciones, esas cosas te cambian. Te van variando de un día para otro. Está aquí todo ese espectáculo hasta el cambio de camiseta de Rafa, que hoy, por cierto, podría ampliar su distancia como líder absoluto de títulos Masters 1000. El hombre que ha conquistado 18-1 más que Roger Federer. Si consiguiera la victoria en Miami, sería el primer español en alzar el título en el cuadro masculino. Ya que recordemos que antes hemos vivido finales con la presencia de Sergi Bruguera, de Carlos Moyá, el propio Rafa, en las finales del 2005-2008. La primera la perdió ante Royal Federer, la última ante Davirenco. Y hablando de Carlos Moyá, ahí tenemos a Charlie. Sí, estaba esta semana allí en Miami y, cómo no, no se podía perder este partido de su amigo Rafa. Aquí hemos visto a Sergio García y Andy García, que a pesar del apellido no son hermanos, para nada. El golfista castellónense y el actor de cine, entre otras personalidades, este torneo que tiene más glamour que el de Indian Wells, ¿no? En cuanto al público que puede acercarse por aquí. La ciudad ya es muy diferente a Indian Wells. Bueno, sacando como las nuevas, Rafa Nadal para sellar esta primera manga. Qué bueno ese revés sorprende a Rafa Djokovic. Desde el fondo de la pista, nada a 15. Bueno, pues ahora sí, se inventa un buen servicio abierto. El español, 15 iguales. Bueno, ahí tenemos el primer ace de Rafa. Ahí se va al 30-15, Nadal, con ese saque directo. Segundo. Uno al inicio del partido y este que le acerca a la bola de sed. Ha intentado un cambio, ha intentado buscar una bola alta para sacar a Djokovic lejos de la línea y luego poder entrar, pero no la ha podido controlar. Hemos pasado al 30 iguales. Hemos pasado al 30 iguales. El público acoge con más emoción. Si cabe esta recta final de la primera manga. Donde Djokovic ha cambiado a la inercia en cuanto a puntos cosechados. 6-2 en los últimos 8 para este hombre, para el tenista de Belgrado. Se le va la bola a Rafa. Vamos a ver si se le va a ir este juego. Ese regalito para Djokovic. Se pone otra pelota de rotura. Ya es la quinta del encuentro para el serbio. Sería bueno que se fuera de este primer set sin conseguir Djokovic un solo break. Es que nada por lo que puede significar en cuanto a mentalización del balcánico en el segundo parcial del partido. Esta Rafa que no quiere pasar al ataque, quiere hacer esos cambios de altura con el revés, pero en posiciones que a lo mejor no son las adecuadas. Se pone otra pelota de la primera manga. Bueno, pues ahí cae el break para el serbio. 3-5. Decíamos que el marcador era engañoso. Nadal, en esa zona intermedia, entre esa nube de dudas que tiene ahora entre atacar y quedarse atrás, ataca poquito, con pocas garantías, no se le ve seguro en la pista y de ahí que Djokovic recorte distancia. Sí, porque lo normal es cuando vas arriba 5-2, sacas, has conseguido un ace, consigues otro punto en el saque, es crecerte, es ir un poco a buscarlo, no intentar jugar más defensivo con golpes un poco más altos. Y ahí Rafa es lo que ha intentado.